Ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos dos dos Ay, que mi cuerpo no para de notar Que a tu lado conmigo siempre está Y que nunca de mí se apretará Qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo estero Qué bonito mi amor, todo tu ser, sí, tu ser Qué bonito sería poder volar y a tu lado poderme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar